Ser mujer es ser fuerte, es aceptar los desafíos y no rendirse jamás. Ser mujer es vivir la vida y dar vida, es impulsar el trabajo, los hogares, el país y el mundo. Ser mujer es hacer frente, es ofrecer y evidenciar el valor de nuestro lugar en el mundo. Ser mujer es todo eso y más. Ser mujer es energía.